venga vamos con otro vídeo medio cortito de 8 10 minutos venga vamos a ver por lo lemón que nos encontramos todos los corredores yo me lo encuentro este problema cada día cada día me lo encuentro conmigo mismo conmigo mismo soy el primero que sufro esto que sufre lo que habéis visto en el ay se me está despegando no no todavía que sufro el tema de la motivación problema que tenemos todos la motivación para salir a entrenar ya no digo la motivación para salir a hacer una carrera esa ya es como bueno primero hay que conseguir salir a entrenar antes de apuntarse a una carrera no entiendo entonces es el primer problema entonces soluciones no hay una solución maestra que valga para todo el mundo pero sí que voy a decir por ejemplo si a ti te entra perrera de coger el coche vale de coger el coche para ir a entrenar un sitio cámbialo y sal desde casa aunque el camino sea más malo no sea tan ideal cámbialo si tú te pasa como yo a mí me pasa muchas veces que yo para salir desde casa me entra más perrera en cambio si yo cojo el coche voy a tal cosa y aprovecho como ahora que vengo por las mañanas aprovecho el viaje entreno sin problemas yo ya sé que llevo mis cosas mis bártulos en el coche cojo lo que necesito de ese día y yo ya sé que no fallo hago pum 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 de aquí aquí de aquí aquí entreno de aquí aquí por la casa todo ordenado y lo hago bien no hay problema vale es porque porque tengo ya esa rutina entonces lo primero es tener una rutina ya digo si sale de casa pues de casa que ves que de casa te entra mucha perrera porque sitio muy malo porque no pues coge el coche y vete cada día aunque sea 10 minutos de coche pero aléjate al punto que tú veas que un sitio guapo que te guste para entrenar esa sería la primera en lugar ya hablaremos un día de cómo buscar rutas con el google maps sobre donde uno vive para encontrar digamos un poco truquetes de cómo buscar dónde podrían entrenar mirándolo por satélite vale un poquito ideas vale vale qué más segundo tema si por ejemplo está bajo de energía no vas a tener ninguna gana de entrenar porque estás bajo el cuerpo se autoprotegue si tú estás bajo de energía el cuerpo no va a querer entrenar no te va a llamar el decir venga voy a entrenar no vas a estar animado entonces lo primero que tienes que corregir es eso o tienes que desayunar algo si no has desayunado si va muy en vacío de poca cana poca energía de desayunar lo suficiente otra manera por ejemplo es tomarte una cápsula de cafeína es así de drástico pero a veces si está muy desmolido muy con sueño muy tal mucho polvo una cápsula de cafeína soluciona solucionar es un método un poco drástico pero funciona decir hostia estoy con un poco adormilado una de mierda porque madrugado porque tal estoy un poco tal pues hay una cápsula de cafeína tampoco es demasiado y el cuerpo lo despiertas un poco esa sería otra solución no para usarla como norma pero sí que para casos un poco de cios ya que hoy con algo estoy hecho polvo y no tengo ninguna ganas pues eso otra solución que sería similar a la cápsula de cafeína sería tomarte un gel medio gel por ejemplo coges un gel que tenga cafeína poder ser que tú sepas que te va bien que te sienta bien y te toman medio gel en casa digo en casa antes de salir a entrenar y no tengo ganas bueno tú tomate medio gel verás cómo te entra yo por ejemplo para las pesas tú a lo mejor decidos que tengo una sesión de pesas y hostia estoy hecho polvo pues oye medio gel guata de maravillas para que te entren ganas de entrenar a las pesas por ejemplo al culturismo pues lo mismo en correr tú tomas medio gel y eso te hace una subidilla de azúcar más el poquito de la cafeína y hace que cambie todo y hostia ya tienes otro otra gana otra otra en otro espíritu él sería otra manera otra cosa muy importante está así que ya sería para todo el mundo ya no es eso es tener un plan escrito el plan más malo como digo es mejor que ningún plan un plan escrito tú tienes que tener una cosa escrita que tú tengas algo que desobedecer cuando no vas a entrenar porque si yo no tengo ningún plan escrito yo lo tengo todo digamos ordenado lo que tengo que sacar a la semana lo que tengo que entrenar cada día puedo hacer variaciones de un kilómetro más un kilómetro menos variarme un poco la intensidad una lesión pero yo tengo todo ya pensado lo que tengo que hacer en toda la semana si no no te obligas tú tienes que decir esta semana me tiene que salir tanto en nivel tantos kilómetros y si puede ser tantas sesiones más o menos está fuerte está floja un poquito en orden tienes que tenerlo pensado si no tienes pensado tú no desobedece nada cuando tú deja de entrenar tú imagínate que yo no tengo ningún plan hoy vengo a entrenar bueno pues si entre no bien y si no da igual para qué voy a entrenar si da lo mismo no estoy desobedeciendo nada no estoy rompiendo ningún plan porque como no lo he creado no he creado el plan no hay nada que romper no estoy desobedeciendo ninguna orden en pocas palabras ahora si tú tienes un plan y luego lo bueno es cuando lo empiezas a respetar y lo empiezas a cumplir ya coger la la rutina coger la rutina esa es la clave coger una rutina de entreno y youtube ya semana tras semana a lo mejor un día no puede se te lía la cosa y no puedes pues bueno pues no pasa nada pero tú ya tienes esa costumbre es como como ir a natación como ir al colegio como ir a trabajar como ir a todas las cosas necesitas tu rutina y tu costumbre cuando te acostumbras a eso se hace duro pero lo haces porque ya lo tienes asumido entonces hay que asumir que tienes que ir a entrenar ya está ya digo no tenerlo escrito proponerte un plan decir hoy tengo hacer tantos kilómetros a la semana y si puede ser ordenarte eso el lunes tanto descanso pues martes entreno tanto miércoles pues descansos jueves entreno tanto bien entrenando sábado descanso domingo hago esto aunque luego lo cambies un poco por error o sea por error por porque no se está ahí no te ha ido bien has tenido problemas aunque lo cambies un poco lo vas a cambiar ya poca cosa al menos tengo gente decía tengo que hacer 70 semanales bueno a lo mejor te salen 50 pero te salen 50 pero buenos son me entendéis si no es que no te va a salir ni 30 sabes si no hay plan quiero decir eso bueno ya digo yo lo veo así hay que hacerse sus pequeños trucos tenerlo escrito en la nevera o en donde sea un cuadrante escrito incluso ya digo a lápiz cuadrado y con boli hacerte con un calendario de entreno y saber lo que tienes que entrenar porque si no 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 estamos desobedeciendo nada y al no desobedecer somos muy muy a la nuestro albedrío las personas no nos obligamos a nada si no tenemos algo escrito algo como obligación entendéis pues ya está es eso y luego la música poner música por la música en casa si os falla mucha alguna cosa que va bien por ejemplo dices estoy ganado te coges en casa te pones un equipo de música algo que tengas un poco que suene bien no una radio mala es una cosa que suene un poco bien ponte música de la tuya de la que te guste error heavy me gusta trans lo que te guste métele caña y verás cómo cambia la cosa tú te pones ahí en la cocina ponte ahí un radio ocasión que sea de aquello y dale caña alguna canción que a ti te guste y verás cómo cambia el 3 despierta y dice hostia qué guapo y ya te animas pero la música es casi el mejor doping es casi el mejor doping porque es el más sano porque no tenías que tomar nada es de lo mejorcito venga lo dejamos aquí que me voy corriendo hasta luego de u